Y ahora los quiero llevar al compromiso de los puertos con la ciudad, en este caso el concesionario de Valparaíso, Terminal Pacífico Sur Valparaíso, que renovó su compromiso con las escuelas de fútbol de la ciudad. La alegría de la victoria del equipo de la Escuela Naciones Unidas, ganador del campeonato 2011 de las escuelas de fútbol de Valparaíso. El vicecampeonato fue para la Escuela República de Paraguay. En Damas, la ganadora fue la Escuela María Frank de McDowell y el segundo lugar quedó en República del Uruguay. Me gustó la escuela de fútbol porque jugamos bien, aunque saquemos el tercer lugar, por lo menos era para divertirnos y para jugarnos. Y le pido gracias a los que hicieron esto, al presidente y también al TPS. Me parece bueno porque siempre le dan la oportunidad a los niños para jugar a la pelota y a nosotras no. Las finales del campeonato disputado en la Escuela Bolivia fueron el broche de oro de la quinta versión de las escuelas de fútbol. Un ambicioso programa iniciado en 2007, gracias al patrocinio de Terminal Pacífico Sur, TPS Valparaíso, que ha beneficiado a más de 3.000 alumnos de 18 planteles escolares municipalizados de la comuna. Agradezco a los equipos directivos, a los asistentes de la educación, a TPS, a su personal y particularmente a todos los equipos que tomaron parte en este juego, en este campeonato, que hoy día estamos cerrando en la comuna Valparaíso. Las escuelas de fútbol 2011 finalizaron con la entrega de galvanos a los participantes y medallas y premios para los ganadores del campeonato. Al acto asistieron jugadores titulares del equipo de Santiago Wonders y profesores de educación física de la Universidad de Playa Ancha, que actuaron como monitores del programa. También ocuparon un lugar de honor los ejecutivos y trabajadores de Terminal Pacífico Sur, liderados por su gerente general, Francesco Schiaffino, quien explicó los fundamentos que han inspirado a su empresa para financiar las escuelas de fútbol. Tiene que ir con la educación, con el crecimiento personal y en ello el deporte es fundamental, no solamente como herramienta de desarrollo físico, sino también de consecución de metas, de plantearse cuáles son las metas en la vida, de cómo hacerlo, de también saber abordar las frustraciones cuando no se logran todas las metas, de ser también potente y ambicioso por un lado, pero también consciente de que hay limitaciones. Finalmente el Ejecutivo informó que durante el año 2012 su empresa continuará auspiciando esta iniciativa surgida hace cinco años, que tantos beneficios ha entregado a los niños y jóvenes de Valparaíso. El apoyo de TPS Valparaíso para su ciudad, para su gente, para los hombres del futuro, muchos de estos niños que participan de estos programas luego van a trabajar en el puerto o en las actividades relacionadas. Y qué mejor que el deporte, qué mejor que el deporte popular para alejarlo de los vicios, del ocio, de las esquinas, incluso a veces del mismo internet que en un momento puede llegar a ser nefasto, qué mejor que el fútbol. Apoyo también de TPS para el equipo titular que bueno, a última hora se salvó, pasó todos los sustos de ir descendiendo en una campaña que no fue muy buena, pero bueno, lo que hace nuestro puerto para apoyar las cosas buenas de la ciudad. ¡Gracias!